Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tú mis deseos pendientes, mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte, un caminito empinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sol Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo que me acompaña de noche cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Yo tengo tu amor y tu suerte, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza pa' que este amor, pa' que este amor crezca Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más Pa' que este amor crezca más Pa' que este amor crezca más No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí Y simplemente aprendí, que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar Por eso no puedo así, quitar mis ojos de ti Tú tienes que perdonar, mi insolencia al mirar Toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez Difícil es insistir, sin ti no puedo vivir Por eso no puedo así, quitar mis ojos de ti Te quiero mucho, y bien compréndelo, te quiero mucho Con toda intensidad te necesito, te digo la verdad Te quiero mucho, y pido sin cesar que no me dejes Hoy que ya te encontré, pues quiero amarte siempre Quiero amarte No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí Y simplemente aprendí, que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar Por eso no puedo así, quitar mis ojos de ti Te quiero mucho, y bien compréndelo, te quiero mucho Con toda intensidad te necesito, te digo la verdad Te quiero mucho, te quiero mucho, y pido sin cesar que no me dejes Hoy que ya te encontré, pues quiero amarte siempre Quiero amarte No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí Y simplemente aprendí, que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar Por eso no puedo así, quitar mis ojos de ti Quitar mis ojos de ti Me, por eso no puedo decir que voy a amar Subtitulado por Jnkoil ¿Would you lie with me and just forget the world? Oh, can't you see you belong to me? I'm a poor heart, it aches every step you take If I lay here, if I just lay here ¿Would you lie with me and just forget the world? Since you're gone, I've been lost with all the trace I dream at night, I can only see your face I look around, but it's you I can't replace I feel so cold and I long for your embrace I keep crying, baby, baby, please I don't quite know how to say how I feel Long sleepers, I said to know They're not enough Oh, can't you see you belong to me I'm a poor heart, it aches every step you take If I lay here, if I just lay here Would you lie with me and just forget the world? I'm a poor heart, it aches every step you take I'll be watching you 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 If I lay here If I just lay here Would you lie with me and just forget the world? I'll be viewing you You Este vídeo está dedicado a todo ese grupo maravilloso que siempre está ahí. ¡Muchas gracias, grupo!